Bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar viendo los vídeos, haberles dado like y haberlos compartido. Si eres nuevo aquí por favor suscríbete para que no te pierdas ninguna receta. El día de hoy vamos a hacer unos tacos de suadero con longaniza con una salsa verde, para lo cual vamos a necesitar obviamente nuestra tortilla, para nuestra salsa un poco de aguacate, un poco de jalapeño, unos serranos, un poco de cebolla, un poco de tomatillo, ajo, cilantro, limón y eso es todo para nuestra salsa. Para nuestra carne simplemente vamos a necesitar hervirla en nuestra olla express, aquí está nuestra carne. Está bastante chingona. Y nuestro chorizo que vamos a cocinar después lo vamos a agregar. Para nuestra carne simplemente vamos a necesitar un poco de caldo de pollo, cebolla, cilantro, zanahorias y agua. Eso es todo para hervir nuestra carne en nuestra olla express. Espero que les guste el vídeo, por favor déjenme comentarios a ver qué es lo que les gustaría que yo les enseñe a hacer en un futuro. Síganlo compartiendo, por favor, y gracias por haberse suscribido. Empezamos cortando nuestra carne en pequeños cuadros para que pueda hervir más rápido en nuestra olla express. Vamos a agregar nuestros vegetales a nuestra olla express. cortamos nuestra cebolla en pequeños cuadros para que no cueste mucho trabajo picarla, nada más van a ser rodajas así en cuartos. Añadimos nuestro cilantro, alrededor de unas 6-7 ramas de cilantro. Agregamos nuestro caldo de pollo en nuestra olla. y un poco de agua, aquí lo tienen ya listo, listo para hervir, vamos a ponerlo a hervir a temperatura alta en nuestra olla express. Para nuestra salsa vamos a necesitar un tomatillo, un serrano, un jalapeño, cebolla y dos dientes de ajo. Vamos a necesitar alrededor de 3 aguacates, vamos a necesitar alrededor de unas 10 a 15 ramas de cilantro, jugo de un limón entero, alrededor de 3 aguacates enteros, lo que vamos a necesitar. Agregamos nuestros demás vegetales, un poco de sal, ya que nuestra salsa esté ácida y picada vamos a necesitar un poco más de jugo de limón. Vamos a agregar un limón más, acuérdense es más fácil estar agregando de poco a poco, que después agregar demasiado y no poder quitar. Aquí tenemos nuestra salsa verde, asegúrense de probar, ajusten de sal, ajusten de picante al gusto, nuestra olla ya acabó, vamos a dejar a que libere la presión. Y listo, aquí ya tenemos nuestro suadero hervido, cocinado, vamos a empezar a cocinar nuestro chorizo para que suelte esa grasa y ahí es donde vamos a acabar de cocinar nuestro suadero. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva a nuestro sartén, asegúrense de cortar su suadero con bastante cuidado ya que va a estar bien caliente y se van a quemar las manitas. Córtenlo del tamaño que ustedes quieran, vean nada más que chulada de carne, se está deshaciendo sola. Está bastante delicioso. Yo lo voy a cortar bastante pequeño para poder hacer bien los tacos. Y acuérdense que esto no tiene nada de sal. Ustedes pueden agregar más sal o con la sal que tienen en su salsa es suficiente. Es al gusto de ustedes. Ya que nuestro chorizo empezó a tirar su jugo, tiramos nuestro suadero para sartenearlo. Empezamos a calentar nuestras tortillas. Agregamos un poco de sal. Agregamos nuestra salsa. Me gusta con bastante, así es que le voy a poner mucha. Jugo de limón. Un poco de salecita. Aquí lo tienen, unos tacos de suadero con chorizo. Aquí lo tienen mis chingones, nuestros tacos de suadero con chorizo. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Mmm. Mmm.